Arrancaron con todo, muy derecho. Sí, la verdad que sí, que era importante empezar... ¿Ganar con nada? Ganar, empezar con una victoria, no lo pasaba, como decía recién, anteriormente en otras competiciones. Se sufre mucho cuando no gana el primer partido, siempre es complicado, siempre lo digo y le repito, que el primer partido de cualquier competición es difícil. Por ahí nos costó el primer tiempo encontrar nuestros juegos, porque estamos acostumbrados por diferentes cosas, pero bueno, lo más importante es que sacamos un resultado positivo y ganamos. Uy, el arco se te escondía un poco, tres veces la tuviste. Sí, la verdad que sí, que tuve un par de situaciones bastante claras, y bueno, ahí no se me dio, pero es importante que ganamos. ¿Sos el hombre a buscar? Porque te estás buscando cada vez más fuerte, Leo. No, ¿en qué sentido? Y un par de pataditas, de burrones te pegaron hoy. No, no, sabíamos que ellos eran un equipo intenso, que tiene jugadores físicamente fuertes, que salían muy rápido a la contra, que por afuera tiene jugadores rapidísimos, y que no iba a ser fácil, y que iba a ser de esta manera. Y yo creo que todos los partidos de la Copa van a ser de esta manera, como siempre la eliminatoria, como fueron Copa América anteriores. El fútbol sudamericano siempre es muy... Leo, ¿se viene a su cumpleaños? ¿Nos volvemos a ilusionar? Siempre. Sí, obviamente nosotros sabemos que arrancamos de cero, y hoy lo decíamos un poco. Tenemos la misma ilusión, la misma gana de siempre, y lo vamos a intentar como lo hacemos siempre, cada vez que toca una competición oficial con la selección. Leo, ¿cómo te sentiste jugando 90 minutos nuevamente, en un rival muy físico, cómo te sentiste vos físicamente? No, bien, la verdad que bien, la verdad que estaba pesado, la cancha tampoco ayudaba mucho, creo que el equipo en general hizo un desgaste físico importante, pero bueno, estamos bien, yo terminé bien, ahora tenemos un par de días para descansar y preparar Chile, que va a ser complicado. Terminaste otro nuevo récord, vaya que a vos nunca te deseas, pero seguís sumando. Sí, bueno, como siempre digo, la verdad que no soy de mirar esas cosas de los récords, simplemente agradecido y disfrutando de estar en una Copa América, en un partido, en una competición oficial otra vez con la selección, y como dije recién, intentaremos de dar el máximo como siempre. ¿Un mensaje para la gente justamente que te pedían? No, nada, lo mismo de siempre, como decimos, como venimos haciendo desde el inicio, intentaremos dar el máximo siempre, a veces jugando mejor, a veces peor, pero siempre con la misma ilusión, la misma actitud y la misma humildad del principio.